Y gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a comenzar este episodio con un sorteo. Son cinco de estas armas, la Freedom Kugel. Sí, es un arma ligera, una escopeta de 500 metros. Es lo que está de moda o meta ahorita con el Kepri, ejemplo. Son súper letales y bueno, ¿cuándo se acaba el sorteo? Mañana 20. Ya se va a acabar, así que tienes chance. ¿Qué tienes que hacer? Dale like al video si te gusta y dejas tu ID y tu plataforma. Con eso ya estás participando, dejas eso en un comentario. Vamos a hablar de esto, gente. Y de verdad que me llena de nostalgia porque aquí tengo cinco generaciones de robots con cuatro armas medianas. Déjame en los comentarios cuál de estas te ha parecido la más letal o castrosa que tú recuerdas. Y bueno, yo te voy a ir contando mi experiencia con cada una de ellas porque he vivido todas estas generaciones en el juego. Esta fue la primera, el amigo Doc. Cuando estuvo de moda fue súper letal con la Orkan. Me acuerdo que con la Orkan era lo más letal que había. Antes la Orkan funcionaba totalmente distinto. Bueno, ¿quién no se acuerda de esta bestia? Esto fue una bestia. Un mega salto, mega velocidad, cinco segundos de sigilo. Creo que eran cinco o seis que tenía antes. Y marcó una etapa súper castrosa. Sí, creo que ha sido para mí una etapa súper castrosísima. Que fue con la Shock Train. Un arma que se volvió súper súper meta en ese entonces. Luego llegó este con su famoso chicle. ¿Quién no se acuerda de esta meta? Joder. Esta meta fue para mí también como que un golpe fuerte. Porque venía con un sistema de defensa, ¿sí? Fíjate, el Doc cambiaba las armas. El Spectre venía con un salto y sigilo. Y luego este venía con un chicle. Y el piloto le daba aumentos de velocidad. Joder. Súper, súper castroso. Mastrozo. Ahora, el Tiffon ha sido el único de estos robots que no se volvió meta, meta, meta en ligas altas. Ha funcionado. Y es un robot funcional hoy en día. Le puede hacer frente a cualquier meta. Porque son cuatro armas medianas. Y bueno. Joder. De verdad que esto ha sido una vaina para mancos. Este Fafnir con las Scadi. Prácticamente fue como la misma meta que tuvimos con el Spectre y la Shock Train. Pero bueno, con armas distintas, ¿sí? Pero fue lo mismo. Súper castroso. Te mataban desde lejos. Y la gente pensaba que era pro. Bueno. Vámonos con un gameplay, gente. Solamente recordando todos estos robots que estuvieron en la cúspide. Luego del balance. Quedaron en lo más profundo del olvido. Al menos en Liga Campeón. Ya casi no se ve. Acá comienzo con el Spectre, gente. El Spectre fue en su momento el robot más letal del juego. Fue una vaina loca. Yo lo usaba. De verdad que yo lo usaba. Muchísimos tenía. Y lo usaba más que todo con Tagant y Orkant. Y es una vaina loca. Hoy en día, mira lo que quedó. Un robot frágil. Te lo matan súper fácil. Yo le coloqué tres Clacking Units como para que me dio guante y la pela. Este man se regaló. Y nos terminamos llevando. Tengo unas batallas donde hice hasta tres kills. Pero bueno, les muestro esta porque es la batalla más realista que conseguí. Y donde utilicé a todos los robots. Ok, saco el Tifon. Joder, el Tifon tiene esa habilidad que se llama Pulso Electromagnético. Y no se volvió meta por una simple razón. Dime cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Porque no es una habilidad chetada. Y allí la razón por la cual el Tifon no se volvió súper meta. Esa habilidad no es una habilidad súper chetada. Y por eso es que mi amigo Tifon no es como que una meta. Más bien todavía sigue funcionando porque no ha sido mega balanceado como sus otros hermanos. Hoy en día yo lo estoy usando, me parece súper funcional para hacerle frente al Skyros y al bendito Kepri. Sí, también al Fenrir, bueno a todo, al Fafnir, toda vaina. Mira este movimiento, joder. Ese Revenant, cómo se donó gente. Bueno, yo me fuese dado cuenta que me iban a mandar al olvido. Y mira, quedó allí sostenido por las armas. Y mira lo que yo voy a hacer ahorita. Después de limpiar la zona. Tengo rompescudos, por cierto. Después de limpiar la zona con estos manes que se lanzaban y se lanzaban a matarme. Me le acerco para que las armas terminen de subir apuntándome y mi amigo se caiga. Porque si no se iba a devolver, ¿sí o no? Se iba a devolver. Bueno, ahí tuve una kill pancita. Ojo, una kill panza. El man se donó y pinceladas se lo llevó, ¿sí? De verdad que estos robots a mí me llenan de nostalgia porque yo los jugué con todos. Yo antes era como muchos metalovers, ¿sí? Yo antes era metalover también. Me encantaba la meta. Yo pensaba que jugaba bien porque tenía la meta, ¿sí? Y bueno, acá dono yo. Pinceladas también se vuelve donador. En este mapa yo nunca dependo mucho del titán. Es decir, en este mapa, en Canyon, en Springfield, yo sé que el titán Minos no me va a funcionar muy bien. Así que siempre lo saco por la mitad, ¿sí? Por la mitad porque sé que no es como que el mejor mapa para el Minos. Aquí me hicieron el Sandwich, los mismos. Habían como tres allí que estaban defendiendo esa baliza. Y obviamente, yo con esos robots que valen caca, así sean MK3, así tengan drones buenos, valen caca, gente. Son muy frágiles, ¿sí? Ok, el Lich. Fíjate, esta es la habilidad del Lich. El chicle, el famoso chicle. Y ya la gente tiene hasta el robot nuevo este será. De verdad que yo no sé qué le meten dinero al juego para poder ganarlo, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que todos los nuevos siempre terminan regalándolo en los cofres. Porque el juego saca tantas cosas nuevas. Que está apresurado en sacar las cosas. Y bueno, necesita que los jugadores lo tengan para sacar cosas más nuevas, ¿sí? Que la gente gaste plata y aún como tontos en ese robot Seraph. Para luego darle un balance. Porque está muy chetado, ¿sí? A mí el Lich, en su momento solamente tuve uno. Creo que fue la meta en la que menos jugué yo. Personalmente porque me fui del juego unos meses. Estaba cansado de cosas personales que tuve en esa época. Pero sí lo tuve. Y bueno, me pareció una meta súper, súper letal. Un sistema de defensa impenetrable. Y el piloto le daba velocidad. Una combinación. En esa época súper letal. Pero fíjate, hoy en día. Yo con un Kepri. Fuese aguantado eso y más. Pero no. Aquí me mataban al Lich. Para que ustedes vean. Cómo la meta. Es súper efectiva. En su momento. Y luego de un balance. Páquata. Lo vuelven casi que ineficiente. O sea, no vale la pena utilizarlo. Yo más bien hice magia en estas batallas que tuve. Tratando de mostrarles a ustedes que medio funcionan estos robots mega nerfeados. Porque bueno. Traté de hacer combinaciones. A este le coloqué nebula. Bueno, traté de inventarme combinaciones para que estos robots funcionen. Bueno, el Fafnir sigue siendo muy bueno. Ojo. Sigue siendo muy bueno. Pero contra el Kepri. Realmente considero que casi nada es bueno. Si el Kepri se volvió extremadamente chetado. Y lo que se le viene. Casi que 100% seguro. Es un balance. Porque está. O sea. Raya en lo ridículo. De ser imposible destruirlo. Si. Yo por eso me quité. Yo tenía dos en mi hangar. Pero luego me los quité. Porque a mí en lo personal. Yo en lo personal gente. Ustedes no se imaginan cuánto me divierto. En batallas así. Donde me matan fácil. Yo me divierto muchísimo. Si las gano. Porque joder. Le gané a estos metalovers. Con Kepri. Con Behemoth. Con toda vaina. Si. De verdad que me divierto mucho. Cuando tengo. Estos chances de probar cosas viejas. Si. Déjame en los comentarios. Que tal te pareció. Todos. Ojo. Todos estos robots. Fueron meta. A excepción del Tiffon. Si. Pero todos fueron meta. Y mira ese tipo. Como es vengativo. Sacó un Behemoth. Y me quiso matar. Y mira. Joder. Me quité. Me quité. Más de la mitad de la vida. Behemoth. Todavía sigue siendo bueno. Ese Fafnir. Para joder. Si. De verdad que sigue siendo bueno. Voy a usarlo. Voy a usarlo. Con. Tres. Klocking Unit. Voy a usarlo con tres Klocking Unit. Creo que el Klocking Unit. Te da una defensa muy buena. De verdad que hoy en día. Me parece que es muy buena opción. Ya casi nadie usa. Antisigilo. Por así decirlo. Y es una muy buena opción. Y aquí saco el Dock. Joder. Este robot es una caca. Solamente tiene un. Un módulo pasivo. Un espacio. Yo le coloqué las Stam. Y bueno. Le coloqué Sónica. Porque la idea. Era colocarle armas. Buenas. Que hicieran mucho daño. Pero que no fuesen las escopetas. Las escopetas. De 500 metros. Nuevas. Que están súper chetadas. ¿Sí? Porque con esas escopetas. Joder. De verdad que sí. Funcionaban mucho mejor. Todos los robots. Pero no quise mostrarles. Así como que. Un absurdo. ¿Sí? Joder. Que nostalgia. Me ha dado. Este gameplay. A mí. Que he vivido. Cada una de estas metas. De estas épocas. Unas castrosas. Y otras no tantas. Pero. Las he vivido. Todas. Gente. Se les quiere. Paz y amor. No se les olvide. Que el sorteo se acaba mañana. Ya mañana en la noche. Estoy seleccionando. A los 5 ganadores. Y nos vemos. En un próximo episodio. Y miren de qué posición quedé. Joder. Esto fue lo que más me sorprendió. Jaja. Quedé. De. Segunda. Gente. Segunda. Posición. No me jodas. Jaja. Bueno. Ahí intenté verle. A los amigos. Pero no pude. El juego no deja ver. Los perfiles. Bye bye. Bye bye. No.